Atrás quedó un triste momento que hoy se grafica en el movimiento de cientos de banderas que nos recuerdan que con voluntad y compromiso podemos salir adelante. El aluvión que afectó a Chañaral y particularmente a El Salado remeció con fuerza a la comunidad y movilizó la voluntad de todo Chile por ayudar a rehacer los sueños de sus habitantes. Es una mezcla de emociones estar acá hoy día y ver, como ven a mi espalda, la bandera donde estaba nuestro jardín infantil y ver el proceso que nosotros también hemos vivido junto a nuestras funcionarias, a nuestros niños y a nuestras familias. El ver el Jairitopín destruido, pero también tener la certeza que contábamos con una comunidad completa que estaba dispuesta a ayudarnos y a ponernos de pie rápidamente. En ese momento, distintos actores presentes en la zona hicieron suyo el desafío de aportar a la reconstrucción. Ese compromiso se ve reflejado hoy en la inauguración de este jardín infantil, que hará posible que los más pequeños den los primeros pasos en su escolaridad, acuñando conocimientos y vivencias que los acompañarán siempre. Pese a que nuestra empresa ya no tiene operaciones en la región, la reconstrucción de los jardines infantiles, enanitos y arcoiris, en las localidades del Salado y Chañaral, demuestran el compromiso que tenemos con las comunidades de la zona y también el aporte que va a hacer nuestra compañía en el largo plazo a la educación de nuestros niños. La cuenta de lo beneficioso también que es poder trabajar en conjunto, asumir los problemas país y aquí estuvo presente el Estado a través de bienes nacionales de Junji y también el sector privado a través de Angloamérica, que yo agradezco la voluntad que tuvieron y la celeridad también para poder terminar con éxito y tan pronto este jardín infantil. El nuevo Jardín Arcoiris ofrece hoy nuevas posibilidades a las familias de El Salado, ampliando su capacidad con espacios especialmente diseñados y acondicionados para los niveles a la cuna, medio menor y medio mayor, además de toda la implementación necesaria para la formación de los niños. Pero llegar acá fue un sueño, la verdad que logramos mucho más ya nuestras expectativas. Muy bonito porque tiene instalaciones nuevas, tiene ventilación, tiene los equipos de emergencia, tiene sus zonas marcadas de salida. Los baños de acuerdo a la altura de los niños, los lavamanos también, los espejos, ellos se sienten súper importantes al tener todos sus materiales y también la implementación. Junto con la construcción del Jardín Arcoiris en El Salado, Angloamérica apoyó en conjunto con la Municipalidad de Chañaral y Codelco la reconstrucción del Centro Deportivo y Recreativo. Además, prontamente se inaugurará en Chañaral el Jardín Los Enanitos, desarrollado en conjunto con Integra. En Angloamérica estamos orgullosos de ser parte de las tareas de reconstrucción de la región de Atacama. Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero con la puesta en marcha de estos dos nuevos jardines infantiles, estamos cumpliendo un compromiso con las comunidades de Chañaral y de Salado. Estamos dando otro paso más para contribuir a una mejor educación en Chile, especialmente para los más chicos y los más necesitados. Con la inauguración de estos dos nuevos jardines infantiles, Angloamérica culmina su presencia en la región de Atacama, reafirmando el compromiso y responsabilidad con las comunidades que durante más de 20 años los acogieron como el socio preferido. Es un valioso aporte para nosotros. Nosotros estamos, pero tremendamente agradecidos por lo que ellos nos aportaron. Y yo creo que este jardín infantil va a dar atención a muchas generaciones que van a venir. Mi hijo me dice, oye mamá, el río me llevó mi jardín, pero yo le digo, hijo mire, a usted le llevó el jardín al río, pero ahora los otros niñitos tienen un jardín nuevo y más bonito todavía. Y entonces mi hijo me dice, sí mamá, tenés razón, me dice. Sí. 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 ¡Gracias!